¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y el gallo sube, y echa su polvorete, y el gallo se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y el gallo sube, y echa su polvorete, y el gallo se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti coma, que no hay gavilán Que a ti coma, que no hay gavilán ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y el gallo sube, y echa su polvorete ¿Quién pudiera tener la circuncidad? Ya verás paloma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán